Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Me da muchísimo gusto recibir en el estudio a un estupendo amigo, yo les digo cultureros de cariño porque tampoco es algo expectivo, pero es gente que ama la cultura, que ama la música, la pintura, la literatura, el cine, se especializan en diversas ramas y bueno pues hay un organismo encargado precisamente de la cultura en el estado de Tabasco, el Instituto Estatal y Cosme Zurita Castellanos es director editorial y de literatura, a quien siempre me da muchísimo gusto ver, saludar, es el presidente moral de Jalapa, el presidente municipal moral de Jalapa. Muchas gracias, muchas gracias. Presidente cultural. Te saludo con todo el afecto y el cariño que siempre nos hemos tenido desde que te conozco. Sí, bueno, ya tiene un ratito, ¿no? Ya, el viejo soy yo, tú eres joven. Por nosotros no pasan los años. Gracias Gabriel, la verdad eres un excelente conductor y una gran persona. Gracias, gracias. Y eso hay que decir, en vidas hay que decirlo a la gente, es una gran persona. No, bueno, pues uno lo intenta, como decías, fuera del aire, analizando esto que estamos viendo hoy en Tabasco, pues solamente Dios, ¿verdad? Y solamente buscar el camino de Dios, porque... Así es, no podemos vivir de espaldas a Dios. No podemos vivir de espaldas a Dios. Porque se vive una vida de perro, me dijo una vez un amigo, que es el que me llevó hacia el camino de Dios. Qué bueno. Lenín Priego, un amigo que ya falleció. En paz descansada. Y aquí estamos luchando con agarrados de Dios. ¿Qué nos traes? Pues mira, antes que nada te traigo un saludo afectuoso para el auditorio, para tu gran auditorio, tu gran audiencia. Gracias. Por parte del Instituto de Cultura, de la licenciada Gabriela María Vázquez, las gracias, pero muy expresivas, por este apoyo que nos vas a brindar, porque debes saber, mi amigo, que este día 12 de febrero, se arranca el décimo festival de poesía Carlos Pelliza. Décimo festival. Qué bonita fecha. Se cumplen 55 años de la fundación de Diario Presente el 12 de febrero. Acabamos de ver aquí la entrega que hace presente de un documento escurrito. De los libros. Ayer Manuel Pineda, nuestro director, entregó 300 libros. Al licenciado Porfirio Díaz Pérez. Está estupendo el libro y preguntaban hoy en redes sociales, ¿dónde lo puedo leer? Pues en la biblioteca, en los Suárez. Y lo van a hacer llegar a otras bibliotecas, en la red estatal. Entonces no hay que perderse esto. Pues de parte del Instituto, una felicitación, ¿verdad? Al amigo Manuel Pineda. No, bueno, pues aportar, oye, mano, para la cultura, y 50 años en la historia documentados por un periódico, son más que importantes. Es algo histórico y que va a ser un abrevadero para los que quieran enterarse de la vida de Tabasco a través del... Oye, y es que no hay que dejar de leer, nada más voy a hacer un paréntesis, un llamado a los maestros, a los docentes, porque nos decía ayer don Porfirio, es que ha bajado la afluencia de chavos y de gente que visita la biblioteca, porque ya hay otros métodos como la internet. Y aquí el llamado a los maestros, es bueno mandar investigar a los chavos, no al copy-paste, como le llaman al internet o a Wikipedia o al Rincón del Vago, que vayan a la biblioteca a ojear, que vayan a la biblioteca a estudiar, y uno de los documentos que más consultan precisamente es Diario Presente, yo te pregunto, amigo Gabriel, yo te pregunto, ¿cómo aprendiste tú? No, pues en la biblioteca. ¿A mano? A mano, papá. A manito. Bueno, ahora en la universidad también, ya se volvió a la mano. Lo que pasa es que los maestros mandan a investigar, el alumno nada más baja de internet, lo que quiere bajar, y se lo entrega íntegro sin haberlo leído ni estudiado. Nada tan romántico. Debe de pedirle al maestro la investigación y un resumen a mano, a ver qué entendió de lo que investigó. Contigo puedo platicar 20.000 temas, pero vámonos mejor al encuentro de poesía que Carlos Pellicerca amara. El tiempo es oro. A ver. Y como dijo un maestro en Cárdenas, que me dio quinto año, a lo que te truje, Chencha. A lo que te truje. Gracias por el espacio. Pues mira, aquí traemos el... El décimo. El, pues cómo se puede llamar este, el diseño que va a identificar a este décimo festival de poesía Carlos Pellicerca. Aquí está para que el público se dé cuenta. Eso se va a poner también en la vía pública, vamos a poner publicidad, vamos a ir a los centros comerciales a poner, para que la gente se entere. Pero les vamos a decir lo siguiente. En comienza el evento, el encuentro de poesía Carlos Pellicerca es en esta ocasión el homenaje a Octavio, un homenaje a Octavio Paz y a Efraín Huerta II, que cumplen 100 años de nacimiento, de su nacimiento. Y bueno, pues dentro de este marco del iberoamericano vamos a hacer un homenaje muy sentido. Mira, te digo una cosa, mi amigo Gabriel, vienen estos poetas. Países, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Perú, Uruguay, Venezuela, todo, bueno, prácticamente lo más interesante de Latinoamérica, de habla hispana. España también viene, viene Cristian Aliaga. Como dice un amigo, como dice un amigo en Jalapa, casi nada, hay un amigo, hay un dicho en Jalapa, casi nada. Casi nada. Excelentes poetas, pero no podemos tampoco ninguniar a los que vienen de México. Mira nada más cuántos nacionales, Pura López Colomé, de Morelos, del DF, vienen de Jalapa, Veracruz, muchos del Distrito Federal, Yucatán, Nadia Escalante, Andrade. Y Brígido Redondo, que es un segundo, de Campeche. Según los críticos, es un segundo Pellicer. Brígido Redondo de Campeche. De Campeche, sí. Cómo no, del Estado de México. Es un excelente, todos son excelentes poetas, pero uno lo considera a él como el segundo Pellicer en el sureste. Mira, José Luis Rivas de Jalapa, Veracruz. Sí, está Coral Bracho, excelente. Coral Bracho, de Curieta Gamboa. Geniacano. Bueno, son de nivel, porque a Tabasco han venido muy buenos poetas, ahora siguen viniendo. Los locales no podemos dejar afuera. Miguel Ángel Ruiz McDonnell, Francisco Pairó, Edmundo Juárez, Antonio Solís Calvillo. Sí, Pablo Aganiel. Níger Madrigal, Pablo Graniel, Isidoro Villator, Fernando Nieto, Diana Juárez, Elizabeth Mesa, Héctor de Paz, Francisco Magaña, Miguel Ángel Ruiz McDonnell, ya dije. Tenemos de todo y para todo. Mosaico. Un mosaico de poetas. Es internacional, nacional y estatal. Así es. La inauguración va a ser el día 12 a las 7 de la noche en el Planetario Tabasco 2000 y ahí se va a entregar el premio por obra publicada el ganador. Antonio del Toro. El que ganó fue Antonio del Toro. Ganó el premio Carlos Pellicer de Pesilla. Y luego viene la conferencia magistral titulada Del arco de Carlos Pellicer a la liga de Octavio Paz a cargo de Evo Dios Calante, un conocedor de estos poetas. Conocen la vida y la obra de estos hombres. De los dos. Luego viene un coctelito de bienvenida que te va a llegar tu invitación porque estamos invitando a todos los medios. Estamos invitando a todos los medios. Eso va a ser en el Planetario, ¿no? En el Planetario. Que además ya para esa fecha ya va a estar... Porque le están metiendo mano ahorita. Sí, sí. Lo están arreglando. Va a quedar súper, como dicen, chévere, como dicen en Yucatán. Muy bien. Y luego tenemos el taller de poesía y arte visual. O sea, las sedes. El día 13 en la Casa Mora. Ahí tenemos taller de poesía y arte visual. El día 13 también a las 11 horas vamos a la Chontalpa, a Cárdenas. Todo el día 13... O sea, no nada más va a ser en Villahermosa. No, vamos a ir a... Vamos a ir a los municipios de Cárdenas. Ajá. Aquí está el día 13, a las 11 de la mañana. Cunduacán. Está Paraíso. Ajá. Todo el día 13. Está Marispanas. Sí, todo el día 13. Jalapa de Méndez. Jalapa de Tierra. No. Yo le dije Jalapa ahí. No, Jalapa. Jalapa no... Jalapa va a quedar... No me gusta que le pongan Jalpa. Jalpa de Méndez. Jalpa de Méndez. Sí, es correcto. Bueno, no sé, no sé. Sí, es que... Ya es lo correcto. Sí, no. Además es lo histórico. El héroe, nuestro héroe, ¿no? Gregorio Méndez. Gregorio Méndez. Tacotalpa. Ajá. En la UJAD, también tenemos ese mismo día, el día 13. En la Tierra. Ahí hay las mesas de trabajo. Son mesas de lectura, mesas de trabajo. Mesas de lectura, mesas de trabajo. En el Tecnológico del Centro. Ajá. En la Universidad de Olmeca. Ándale. En el, ¿cómo se llama? En el penal, en la... En el Centro de Reinserción Social. En el Centro de Reinserción Social, también tenemos... Ya le cambiaron. Ahí hay poetas, hay mujeres poetas. Claro. Sí, señor, escritoras. Ya le presentamos sus libros a unas poetas. Qué bonito. Acá las... Qué bonito que las apoyan. Viñeron sus familiares. Las entusiasmo. Se fueron felices. Se fueron felices. Aquí tenemos también en Teapa. Ajá. En el Auditorio Fulgencio para la Bicina. Todo esto es a las 11 del día allá. Ahora, ya el día 13, aquí en la Biblioteca Pública, es a las 4.30. De la tarde. De la tarde. Y luego, aquí va a ser el Auditorio en la Biblioteca José María Pino Suárez, también el día 13, a las 5 de la tarde. Ahí vas a estar tú, ¿no? Como moderador. Ahí me toca a mí como moderador. Nada más me puse en uno porque no vayan a decir, ah, como es el director, ya se agarró todas las pensas. Ya se anda agandallando el director de editorial y literatura. Sería horrible eso, cómo te vas a agandallar. Si hay otras gentes también que están colaborando. El día 13 también en la sede es Biblioteca José María Pino Suárez. Ajá. Ahí vamos también a tener a las 6 de la tarde, a las 6.30. O sea, el jueves 13 es en prácticamente todo el estado, pero hay muchísimas actividades. En la ciudad. En varias sedes, en las universidades, en la biblioteca. Así es, así es. Y luego una cena. Así es. ¿Y para cerrar? Todavía. Nos vamos al día 14, que es en la Casa Mora. Nos vamos al día 14 viernes, que es en la auditorio de la Océana María Pino Suárez. Pino Suárez. El 14 a las 12 del día. Esto se va a publicar ya en la... En la página de Facebook, imagino, del gobierno. Ahí va a aparecer todo, así es. Oye, pues ahí vamos a estar pendientes. Y la clausura viene a ser prácticamente el 16, con el evento luctuoso, el homenaje luctuoso a don Carlos Pellicer. A don Carlos Pellicer Cámara. Ahí es donde ya los poetas ya se despiden, se les da, como dicen, el adiós, y su reconocimiento que se les entrega por parte del instituto. Y bueno, las numerales son 10 países participantes, 10 poetas internacionales, 20 poetas nacionales, 13 poetas locales, 2 conferencias magistrales, 12 mesas de lectura, 2 mesas de ponencias, 11 lecturas de municipios, universidades y centros asistenciales, 4 presentaciones de libros, vamos a presentar libros de los 9 libros, de los que se editaron en este año, por parte de mi área, 3 talleres de creación literaria, y una fea de libros con grandes editorialistas de México. ¡Gracias!